Confía en la paz de Dios, una oración para enfrentar los desafíos. En los momentos de angustia, miedo y pesar, es natural buscar consuelo y fuerza en la fe. Esta oración poderosa está dedicada a todos aquellos que se enfrentan a pruebas difíciles en sus vidas y necesitan recordar que Dios es más grande que cualquier problema. A través de la confianza en Dios y la fuerza de la oración, encontramos el poder para superar los desafíos y seguir adelante con esperanza y fortaleza. Oración poderosa. Dios amoroso y misericordioso. En este momento de angustia y preocupación, recurrimos a ti con humildad y confianza. Sabemos que tú estás siempre presente en nuestras vidas, guiándonos y fortaleciéndonos en los momentos difíciles. Te agradecemos por tu amor incondicional y por sostenernos con tu gracia. Padre Celestial, te pedimos que nos concedas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, podamos sentir tu presencia reconfortante y tu amor que nos envuelve. Ayúdanos a confiar en tu poder y en tu bondad, sabiendo que tú cuidas de nosotros en todo momento. Señor Jesucristo, tú conoces nuestras debilidades y nuestros miedos. Te pedimos perdón por nuestras dudas y temores, y te suplicamos que fortalezcas nuestra fe. Padre, que podamos aferrarnos a tu Espíritu Santo, que nos guía y nos da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Espíritu Santo, te pedimos que renueves nuestra fe en la resurrección de Cristo, que nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir con alegría y confianza. Que tu fuego divino arda en nuestros corazones, renovando nuestra fe y dándonos el valor para seguir adelante en medio de las dificultades. Padre amoroso, te pedimos que nos concedas la gracia de perdonar y ser perdonados. Que podamos encontrar en tu perdón la paz que tanto anhelamos, y que este perdón nos impulse a testimoniar tu amor y tu misericordia en medio del mundo. Amado Señor, te entregamos todas nuestras preocupaciones y dificultades, confiando en que tú eres más grande que cualquier problema que enfrentemos. Fortalécenos con tu gracia y ayúdanos a perseverar en la fe, sabiendo que tú estás siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Amén. En los momentos de angustia y dificultad, es fácil caer en la desesperación y el miedo. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos la esperanza de que Él está siempre con nosotros, cuidándonos y fortaleciéndonos en nuestras pruebas. Esta oración nos recuerda la importancia de confiar en la paz de Dios y de aferrarnos a su amor incondicional. Cuando nos enfrentamos a desafíos en nuestras vidas, es natural sentirnos abrumados y desanimados. Pero en lugar de permitir que el miedo y la preocupación nos dominen, debemos recordar que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Él nos ha prometido su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y su gracia nos basta para superar cualquier dificultad. Al confiar en Dios y en su poder transformador, podemos encontrar consuelo y fortaleza en medio de nuestras pruebas. Nosotros no estamos solos en nuestros sufrimientos, Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado y sosteniéndonos con su amor inagotable. En conclusión, esta oración nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, podemos encontrar consuelo y esperanza en la presencia amorosa de Dios. Al confiar en su poder y en su bondad, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y fortaleza, sabiendo que Él está siempre con nosotros. Que esta oración nos inspire a mantener nuestra fe en Dios, incluso cuando enfrentemos pruebas difíciles. Que podamos encontrar consuelo en su paz y fuerza en su amor, sabiendo que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de necesidad. Oremos unos por otros para que podamos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia amorosa de Dios, y para que podamos seguir confiando en su poder para guiarnos y protegernos en todas las circunstancias de la vida. Encomendemos nuestras preocupaciones y dificultades al Señor, sabiendo que Él nos escucha y nos sostiene con su amor eterno. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nos guíe en nuestro camino de fe. Amén. Amén.